Hola, amigos de Youtube, así es, les traigo un video tutorial, en el cual les enseñaré a como crear un punto de restauración en Windows, este proceso es muy importante en el entorno de Windows, antes que nada les explicaré que es un punto de restauración. Los puntos de restauración son una copia exacta del sistema operativo. Básicamente incluye su configuración y el estado de las preferencias de los programas, librerías y demás archivos de Windows. Su utilidad, como indica su nombre, es poder restaurar el estado de Windows en caso que ocurra un percance, como que el ordenador se infecte por un virus o se eliminen ciertos archivos imprescindibles para el buen funcionamiento del sistema. Entonces un punto de restauración puede actuar, al momento en que nosotros veamos que nuestra computadora marcha lenta, que no carga el sistema, etc. Ok, después de saber eso vamos al proceso. Para crear el punto de restauración tenemos que hacer lo siguiente. Si estamos en Windows 10, damos clic sobre el buscador, ubicamos el puntero y escribimos, crear punto de restauración, verán que ni escribiendo todo aparece la opción de crear un punto, y entonces damos clic sobre esa opción, como ven se nos abre la ventana que ocuparemos para crear el punto, esto para Windows 10. Lo siguiente es para todas las versiones presionamos la combinación de teclas Windows más la tecla pausa, se nos abrirán las propiedades del sistema, y aquí damos clic en la opción protección del sistema, y se nos abrirá la ventana que ocuparemos para crear el punto, pero si este proceso no les parece cómodo, lo pueden hacer de la siguiente forma, abrimos el explorador de archivos y buscamos la opción de equipo, damos clic derecho y luego clic en propiedades, como verán a continuación. Se nos abren las propiedades del sistema y aquí, damos clic en la opción de protección del sistema, y se nos abre la ventana que usaremos, vean que tenemos las unidades, si es la primera vez que crean un punto, la opción de protección, les aparecerá desactivada, esto quiere decir que no podemos crear puntos de restauración, para poder activarla, entonces tenemos que dar clic a la opción configurar. La primera opción, que dice, activar la protección del sistema, es importante que esté marcada, eso permite que se pueda restaurar y crear puntos de restauración del sistema operativo. En la barra, que se encuentra en la parte de abajo, es para asignarle espacio de almacenamiento que podrán ocupar los puntos de restauración, podemos asignarle unos 5 o 3 gigas, después de asignarle el espacio, damos clic en aceptar. Ahora damos clic en la opción crear, para proceder a crear el punto de restauración, como primer paso tenemos que asignarle un nombre, pueden ponerle lo que gusten, yo le pondré, prueba de tutorial, y damos clic en crear. Como ven el punto de restauración procederá a crearse, esto puede tardar un par de minutos. En el momento en que un punto de restauración se está creando, se está tomando como una copia o una captura de la configuración actual y de las aplicaciones que están instaladas, así como de los archivos del sistema, y si decidimos restaurarlo cuando la computadora nos falle, el estado volverá a como estaba cuando creamos el punto de restauración. Al terminar el proceso, aparece una alerta que lo confirma y solo damos clic en cerrar. Ahora miren, aquí tenemos una opción que dice, restaurar sistema. Esta nos servirá para poder ver que el punto de restauración se creó, así como también, cuando necesitemos restaurar el sistema operativo a un estado anterior, tenemos que dar clic en esta opción, para comenzar el proceso. Estando aquí, vean que dice, restaurar sistema puede ayudar a corregir los problemas que puedan provocar que el equipo se ejecute con lentitud o deje de responder. Para poder restaurar sistema no afecta a sus documentos, imágenes o datos personales, etc., entonces damos clic en siguiente, como ven aquí nos aparece el punto de restauración creado, es importante saber que cuando el sistema operativo se actualiza también se crean puntos de restauración automáticamente. Con ese punto de restauración podemos restaurar el sistema operativo, solo tienen que seleccionarlo y luego dar clic en siguiente. En mi caso no lo haré, porque el proceso demanda el reinicio del sistema operativo, pero, cuando den clic en siguiente el proceso es automático, lo único que tienen que hacer es esperar a que termine. Y bien así se crea un punto de restauración. Ok, amigos antes de despedirme, les recomendaré que siempre que vayan a hacer un cambio, en su sistema operativo o vayan a instalar programas que ustedes crean, no muy seguros, creen un punto de restauración para evitar, echar a perder su sistema operativo y perder todo lo que tienen. Es importante saber que al restaurar el sistema operativo, no perderemos los archivos personales, como vídeos, música e imágenes, pero si las aplicaciones o programas recientemente instalados. De esta forma, finalizo el vídeo tutorial, espero que les haya servido la explicación que les brinde, y de esa forma aprovechen esa herramienta incorporada en Windows, si les gustó el vídeo, denle me gusta y suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima xd. ¡Gracias!